Quedarme a tu lado Eso no ha funcionado Puedes darte cuenta Quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor Si es que sientes ausencia Y es que mi corazón Para tanta desilusión Él no fue diseñado Si esto fue un juego Te diste por lo menos Regalando un corazón de acero Y siempre fuiste tú Qué lástima mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad Hoy loco reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para olvidarte Pero que qué es lo que vamos a hacer Si esto fue un juego Te diste por lo menos Regalando un corazón de acero Y siempre fuiste tú Qué lástima mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí Y ahora solo resentimiento en mí Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad Hoy loco reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para olvidarte Para olvidarte Gracias a ti y a toda tu maldad Gracias a ti y a toda tu maldad Hoy loco reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para olvidarte 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 ¡Gracias!